Sean todos bienvenidos al ciclo de exposiciones organizado por la Sociedad Venezolana de Catálisis en conmemoración del XXIII Congreso Venezolano de Catálisis. En esta oportunidad será abordado el tema Microplásticos en el Ambiente, un problema catalizado por la luz solar, el aire y las corrientes marinas, siendo presentado por mi persona Alejandro Materano, estudiante del noveno semestre de licenciatura en química de la Universidad de Oriente. Antes de entrar de fondo en el tema, debemos saber qué son los plásticos. ¿Es una solución o es un problema? Los plásticos son productos compuestos por grandes cadenas moleculares a base de carbono, denominadas polímeros, las cuales le otorgan muchas de sus propiedades útiles. Estos objetos pueden ser fuertes como el acero, transparentes como el vidrio, livianos como la madera y elásticos como el caucho, siendo resistentes a numerosos productos químicos denominados plastificantes empleados durante su fabricación. A pesar de tratarse de materiales relativamente nuevos, con menos de 100 años de existencia, su persistencia en la naturaleza ha sido marcada, provocando cambios en los ecosistemas por exposición a sustancias químicas. Actualmente, la contaminación plástica es un problema de creciente preocupación ambiental, porque las tasas de producción han aumentado considerablemente. En cifras, se tiene que para el año 2015 la producción de plástico abarcó 322 millones de toneladas. Para el 2016, la fabricación fue de alrededor de 335 millones de toneladas, mientras que en el 2017 se obtuvieron aproximadamente 348 millones de toneladas de piezas plásticas a nivel mundial, constituyendo un aumento de casi 13 millones de toneladas por año. De esta cantidad, el 9% fue reciclado, el 12% incinerado, y el 79% fue desechado en el ambiente, provocando un aumento sustancial de residuos en vertederos a cielo abierto, tal cual como es el caso de Mumbai y Bangladesh. Tal cual como se observó previamente, la industria del plástico ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de existir un sinfín de estructuras poliméricas tanto naturales como sintéticas, los polímeros más utilizados en la producción de plásticos a escala global son el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el policloruro de vinilo, el poliestireno, el polipropileno y el polietilén terestalato, constituyendo entre todos ellos alrededor del 90% de la producción. Este renglón engloba los denominados termoplásticos, los cuales al calentarse a partir de cierta temperatura se ablandan y se pueden moldear, mientras que al enfriarse se vuelven a endurecer. Este proceso puede realizarse varias veces al final de su vida útil, sin que pierdan sus propiedades excepcionales, por lo tanto son materiales reciclables por calor. En vista de que el polietileno es uno de los polímeros más empleados en esta área, vamos a estudiar su proceso de degradación fotooxidativa y termooxidativa. El polietileno es uno de los polímeros termoplásticos básicos más comunes, generalizados y económicos, que se utilizan en aplicaciones industriales y médicas. El mecanismo de fotooxidación que explica las principales rutas de degradación de este polímero se comprenden relativamente bien con ayuda de la figura 3. Sin embargo, este es un polímero poco activo en el sentido de que no contiene especies cromóforas que puedan absorber energía en el rango de la luz solar, necesaria para provocar reacciones fotoquímicas. A la vez, se ha dedicado un extenso trabajo para estudiar la naturaleza de las series cromóforas y está bien admitido que las especies oxidadas formadas durante el procesamiento, como los hidroperóxidos o las cetonas, son candidatos potenciales. La absorción de luz por defectos cromofóricos dan como resultado la formación de radicales que pueden seguir reaccionando por diferentes vías, tales como la abstracción de un átomo de hidrógeno de la cadena macromolecular, adición a un grupo insaturado o adición de oxígeno. La abstracción de hidrógeno se produce en los átomos de carbono secundarios, a pesar de la reactividad mucho mayor de los átomos de hidrógeno unidos a carbonos terciarios. Los hidroperóxidos se forman como fotoproductos primarios y se pueden valorar químicamente utilizando varios métodos. Una vez formados, pueden descomponerse mediante la decisión del enlace débil oxígeno-oxígeno, lo que da un macroalcoxi y un radical hidroxilo. El macroalcoxi es el intermediario clave en la reacción, ya que puede reaccionar por varias vías, tales como la beta-escisión con ruptura de la cadena principal para formar aldeídos, la abstracción de hidrógeno sin escisión de la cadena para formar hidróxilos y la reacción de jaula entre el par de radicales formados, es decir, el radical macroalcoxi y el radical hidroxilo, mientras que la última reacción produce cetonas en cadena. Las cetonas reaccionan fotoquímicamente mediante transformaciones de tipo 1 o tipo 2 de Norrish. No obstante, el producto obtenido en cada caso es diferente. Mientras que por la ruta Norrish 1 se da la formación de ácidos carboxílicos, ésteres y lactonas, en la ruta Norrish 2 se obtienen insaturaciones de tipo vinilo que producen cetonas en los extremos de la cadena que pueden reaccionar por esta misma vía. Ahora bien, si se considera la degradación del polietileno por efecto de los cambios de temperatura, este proceso es similar a la fotodegradación, pero sin reacciones de Norrish. Como consecuencia directa, las cetonas pueden acumularse como productos de oxidación y no se forman grupos vinilos. Por lo tanto, se observa la desaparición de las insaturaciones que pueden estar directamente relacionadas con la formación de cetonas alfabetinsaturadas, tal cual como se ilustra en la figura 4. En resumen, la fotooxidación y la oxidación térmica dan como resultado los mismos productos, además de las insaturaciones que se forman solo por procesos fotoquímicos. No obstante, los mecanismos de oxidación del polietileno inducida térmica o fotoquímicamente siguen sin estar claros, dado que las diferencias básicas entre la fotooxidación y la termooxidación se ignoran, por lo que el papel que juega la estructura de polímero y sus defectos químicos no está del todo considerado. Por lo tanto, siguen existiendo diversas vías de degradación de plásticos en el ambiente, favoreciendo que gran parte de estos productos sean fragmentados en pequeñas piezas denominadas microplásticos que pueden terminar en los océanos debido a su baja flotabilidad y estando disponibles para la ingestión de un amplio rango de organismos acuáticos, pudiendo causar un daño potencial en la cadena trófica. Adicionalmente a la degradación termo y fotooxidativa de los plásticos en la naturaleza, se tiene la degradación mecánica, que supone un proceso abiótico para la fragmentación de estos productos a través de diferentes presiones aplicadas. Recientemente se ha demostrado la distribución de plásticos fragmentados de tamaños inferiores a 5 milímetros, denominados como microplásticos en la biósfera, como consecuencia de años de eliminación inadecuada de estos materiales, ya sea por mala gestión en la recolección de residuos y desechos o por negligencia humana. Para el caso de la degradación mecánica, este proceso implica fuerzas tales como la abrasión, que es la acción de roce o desgaste, que implica la erosión del plástico, la compresión, que es una fuerza dirigida hacia adentro que actúa para cortar o comprimir el material, la torsión, es una presión de deformación que ocurre cuando un extremo del plástico se retuerce, mientras que el otro extremo se mantiene inmóvil o se retuerce en dirección opuesta. La tensión no es más que la expansión del plástico, el impacto es la fuerza de choque aplicado por un corto periodo de tiempo que puede resultar en la fragmentación del producto y la flexión que es producto de la compresión y la tensión en lados adyacentes del material. A pesar de que una pequeña fracción de los materiales plásticos de mayor tamaño se recupera, incinera o recicla para su uso posterior, un gran porcentaje termina en vertederos, vías fluviales, sistemas de drenaje y en las plantas de aguas residuales, las cuales han sido identificadas como una de las principales fuentes de contaminación por microplásticos de los sistemas acuáticos. Es importante mencionar que varios ensayos han sugerido tecnologías de tratamientos avanzados para la eliminación de microplásticos del sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, estudios recientes han reportado el uso de fotocatalizadores de nanovarillas de óxido de zinc para la degradación de residuos de películas de polietileno de baja densidad, ya que se presenta como un contaminante microplástico abundante en los sistemas de aguas residuales. Por lo que se ha considerado idóneo el empleo de la fotocatálisis para degradar este tipo de residuos en fase sólida en los cuerpos de agua, proponiéndose varias etapas en la ruta de degradación, esclarecidos a partir de la figura 7. Inicialmente, los radicales hidroxilo y superóxido generados a partir del catalizador inician la degradación en los puntos débiles de las cadenas poliméricas largas para generar radicales al kilo de polietileno de baja densidad, tal cual como se establece en la ecuación 1, seguido de la ruptura y oxidación del polimero. Posteriormente, los radicales peroxis se forman con la incorporación de oxígeno, seguidos por la abstracción de átomos de hidrógeno de las cadenas poliméricas para formar grupos hidroperóxido, según la ecuación 2, 3 y 4. Los grupos hidroperóxidos son los principales productos oxigenados que regulan la velocidad de degradación fotocatalítica, donde su disociación en radicales alcohóxido experimentan reacciones sucesivas para generar especies que contienen grupos carbonilo y vinilo, según lo estipulado en la ecuación 5, 6 y 7, las cuales conducen a su vez a la escisión de la cadena. Cabe destacar que la presencia de los grupos carbonilo y vinilo confirman la degradación fotooxidativa de las películas de polietileno de baja densidad en presencia de catalizadores, que terminan generando compuestos orgánicos volátiles como etano y formaldehído. Sin embargo, aunque los autores apuntan que una mayor oxidación puede conducir a una mineralización completa para producir dióxido de carbono y agua, que son especies químicas menos nocivas para el medio ambiente, de acuerdo a la ecuación 8, la realidad es que aún los tamaños de las cadenas más cortas están lejos de pasar al proceso de mineralización, como bien lo demuestran los productos residuales en los vertederos de los aditivos comerciales prooxidantes. No obstante, los resultados indican que estos fotocatalizadores han propiciado la biodeterioración del polietileno y del polipropileno, pero aún no ocurre la biodegradación, por lo que conducen finalmente a un grave problema ambiental a nivel mundial. En función de lo anteriormente reportado, se puede establecer que los microplásticos son los nuevos contaminantes emergentes que promueven la destrucción de los ecosistemas acuáticos, siendo fragmentos de plásticos de diversa naturaleza que han sido localizados a lo largo de todo el planeta, existiendo innumerables medios para la ruptura de estos materiales. Sin embargo, aunque el empleo de técnicas fotocatalíticas ha logrado un aporte en el tratamiento de aguas residuales y en la biodeterioración de los plásticos, aún hace falta profundizar en nuevas investigaciones que logren sumar soluciones viables para tratar este problema ambiental que avanza a pasos agigantados. Agradezco enormemente su atención y su participación en pro del fortalecimiento de la academia y del desarrollo de las ciencias en Venezuela.